Ahora más que nunca tienes que despertar, abuelita. Te necesito mucho. Me siento muy desesperada porque ahora sí me quedé sola. Estás en esta cama por culpa de nada. Y aunque lo amo, nunca lo podré perdonar. Porque en el segundo en el que él te atropelló, yo lo perdí todo. Todo. ... todo lo que necesito y lo procesamos. ¿Me da unos minutos, por favor? Brandon. Perdón. No puedes pasar. Por favor, Silvia, necesito hablar con Lucero. Sí, pero ella no quiere hablar contigo, lo siento. Aparte, no eres familiar, no te puedo dejar pasar. Disculpa. Le traigo estos dos meses de renta del departamento de Lucero. Perfecto. Mañana le doy sus recibos. No, le pido que no lo haga. Ella no debe saber que la estoy apoyando. Pero pensé que ella ya sabía que tú la estabas ayudando. Sí lo sabe, pero como tuvimos una diferencia, ella ya no quiere que lo haga. Pero yo no puedo dejarla sola. Por esta vez lo voy a hacer. Pero te pido que lo soluciones. Porque a mí no me gusta estar haciendo las cosas escondidas de nadie. Trata de hacerlo. Y no quisiera abusar de usted, pero... Lucero está buscando trabajo de medio tiempo para poder seguir cuidando a doña Celina. ¿La puede ayudar? Ay, muchacho, pues déjame ver qué puede hacer. Pero sí te pido que arregles las cosas porque... Lucero merece tener a su lado un buen muchacho como tú, Brandon. Con permiso. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Perdón que no le he dado lo de la renta, pero es que no he encontrado trabajo. No te preocupes. De hecho, estoy pensando en no cobrarte los próximos meses. Muchísimas gracias. Le prometo que en cuanto encuentre trabajo, yo me pongo al corriente, ¿sí? Pues mira, eso venía. Fíjate que mi esposo está buscando un asistente de medio tiempo y yo pensé en ti. Ay, muchísimas gracias. Pues yo podría empezar cuando ustedes me digan, ¿no? ¿Y mismo? Pues mira, aquí está la dirección del despacho de mis esposos. Así que por favor, ve. Por el momento solo te harás cargo de la agenda del despacho. Conforme vayas aprendiendo el movimiento, irás teniendo más responsabilidades. Claro que sí. Le prometo que pondré todo mi empeño para aprender lo antes posible. Yo sé que será así. Mi esposa me habló de ti y del amor de tu novio. ¿Perdón? Sí, mi esposa me comentó que tu novio te quiere tanto que por eso le pidió que te consiguiera trabajo a pesar de que ahorita están distanciados. Lo siento, pero siendo así no puedo aceptar este trabajo. Eh, pero... Yo sé que usted no lo entiende, pero yo no puedo aceptar nada que venga de parte de Brandon. Perdón, con permiso. Perdón. Ya me voy, ma. Nos vemos más tarde. Ay, mi amor. Sé que todavía te duele mucho lo que está pasando, pero trata de tener ánimo. Quisiera, pero no es tan fácil, ma. Tiempo al tiempo, hijo. Tiempo al tiempo. 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 ¿Brandon Álvarez Canales? Sí, soy yo. Queda detenido por haber atropellado a la señora Celina Martínez Reyes con el agravante de fuga. Queda detenido por haber atropellado a la señora Celina Martínez Reyes. Fue la única manera que encontré de mantener a Brandon alejado de mi abuelita. No estoy segura de si algún día podré perdonarlo por lo que te hizo. Pero lo que sí estoy segura es que me duele sentirlo cerca de mí. ¿Qué quiere? Hola, Lucero. Necesito hablar contigo. Espero que entienda que tuve que denunciar a Brandon por lo que le hizo a mi abuela. Yo sé que estuvo mal, pero fue un accidente. Mira, no es por justificarlo, pero Brandon es un buen muchacho y tú lo sabes. No, no, señora. No lo sé. Su hijo me engañó y yo ya no puedo creer en él. Mi hijo realmente te ama y lo que más le duele de todo esto es tu sufrimiento. Por eso te pido que le des tu perdón ante las autoridades para que mi hijo recupere más pronto su libertad. Y usted solo está pensando en su hijo, pero ninguno de los dos se ha puesto a pensar en mi abuela o en mí. Claro que lo pienso, pero lo mejor que podemos hacer es seguir apoyándonos. Mira, yo también podría ir al hospital a cuidar a tu abuela hasta que ella esté bien. Nada de lo que me diga me va a hacer cambiar las cosas. Brandon es el único responsable de lo que estamos sufriendo y yo no voy a hacer nada por él. Y mire, le pido que se vaya porque tengo que ir a trabajar, ¿sí? Está bien. Virgen de Guadalupe, estoy pagando por haberme descuidado un segundo. Pero te pido que la señora Celina no pague por mi equivocación y que pueda recuperar su salud. Y también te pido que Lucero pueda perdonar mi error. La amo. Y por eso quiero recuperarla. Para demostrarle todos los días cuánto la amo. Y que este amor vale más que el error que tuve en un segundo. Mi hijo no puede estar preso. No puede seguir ahí. Ay, qué rosa tan bonita. No me daré por vencida. Todo lo que pasó fue un accidente. Y por eso voy a luchar para que Brandon logre su libertad. Bienvenido, hijo. Hoy es un día de gran felicidad porque por fin regresas a la casa. Gracias por no dejarme, mamá. Eso jamás. Por mí hubieras regresado antes. Pero el abogado tardó en conseguir el video de esa casa donde se ve que es doña Celina la que te salió al paso. Pero yo debí frenar a tiempo. Y trataste de hacerlo. Pero parece que ella se te aventó a las ruedas del coche. Y sí, cometiste el error de huir del lugar. Pero tú no fuiste el responsable del accidente. ¿Ha sabido qué pasó con ella? No, mi amor. Lucero no se presentó a los juzgados. Era su abogado quien la representaba. Pero mira, si hubiera fallecido, se hubiera sabido en el juicio. Ay, mi amor. Por el momento no pienses en eso. Hoy disfruta que estás libre y vas a poder retomar tu vida. Hoy Brandon logró su libertad. Y tú sigues en esta cama después de tantos meses, abuelita. Y aunque no haya pagado por lo que hizo, yo nunca lo voy a perdonar. Siempre lo voy a odiar. Lo voy a odiar aunque lo lleve dentro de mí. ¿Y esto? Busca la forma de buscar algo de dinero mientras no estabas. Así pude ir saliendo adelante. ¿Cómo puede cambiar la vida en un segundo? Amor, no deja de reprocharte, ¿sí? El pasado ya quedó atrás. Y ahora tenemos que vivir el presente y esforzarnos para tener un buen futuro. Tienes razón, mamá. No puedo darme por vencido. Mañana empiezo a buscar trabajo porque no solo es sacarlo de los gastos, sino también pagar la hipoteca de la casa. Lo que me dieron por la casa ha sido el dinero mejor gastado porque se logró tu libertad. Pero tú le tienes un cariño especial a esta casa porque era el sueño de mi papá. Y juntos vamos a conseguir que siga siendo nuestra. Mira, mi amor, no importa cuántas veces tengamos que empezar de nuevo. Mientras tú y yo estemos juntos, siempre lo vamos a lograr. Lo conseguí, mamá. Ya tengo empleo. Ay, yo sabía que iba a ser así porque eres muy capaz, hijo. Lo dudaba porque estuve preso, pero expliqué lo ocurrido y me dieron la oportunidad. Continuaremos con nuestras vidas, hijo. Las cosas cambiaron, pero saldremos adelante. Para nosotros la vida se está acomodando. Pero, ¿qué habrá pasado con Lucir y su abuela? No puedo dejar de pensar en ellas. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Estás? ¿Estás embarazada? ¿Ese niño es mi hijo? Sí. Pero como si no lo fuera. Porque sin importar nada no te quiero cerca de mí. Un hijo. Vamos a tener un hijo. Te equivocas. Porque yo lo voy a tener sola porque tú estás fuera de nuestras vidas. Por favor, Lucero, no puedes seguir pensando así. ¿Y cómo quieres que piense? Si mi abuela lleva en esta cama todos estos meses, tú ya hasta saliste de la cárcel. ¿Qué han dicho los doctores? No, no, creo que eso te importe. Claro que me importa. Por eso estoy aquí. Las cosas tienen que caer entre nosotros. Debes aprender a dejar atrás el odio que sientes por mí. Hazlo por nuestro hijo. Precisamente por mi hijo. En cuanto mi abuela despierte nos vamos a ir de aquí. Nos vamos a ir muy lejos para que no nos vuelvas a ver. Y mira, ahora mejor vete si no quieres que pida que te echen. ¡Un nieto! Voy a tener un nieto. Lucero quiere que me mantenga alejado de ellos, pero no lo voy a permitir. Ay, por supuesto que no. Tú tienes derecho de estar al lado de tu hijo. Lo sé y no quiero tener una guerra con Lucero. Voy a encontrar la manera de arreglar las cosas entre nosotros. A pesar de todo lo que ha pasado, sigo amándola. Y ahora mucho más porque vamos a ser padres. Mi amor. Mi amor. ¡Doctor! 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 ¡Mi abuelita despertó! Al parecer todo está en orden. Voy a mandarle a hacer unas pruebas para descartar cualquier complicación. Confío en que todo esté bien y pronto podrán irse a casa. Muchas gracias, doctor. Doctor. Ya lo escuchaste, abuelita. Pronto vas a poder dejar el hospital. Por favor. Agua. Dame agua. Sí. Te ayudo. Tranquila, tranquila. Yo te doy. Yo te doy, yo te doy. Tú lo hagas esfuerzo. Así, así. ¿Así? Muchas gracias. Sí. Hija. Estás embarazada. Sí. Después te explico. ¿Y el papá de ese niño? Es un hombre del que nunca me debí de enamorar. Porque fue quien te atropelló. ¿Cómo? Me engañó, abuelita. Cuando lo conocí no me dijo quién era. No me dijo la verdad. Y cuando decidió decírmelo, te responsabilizó a ti de todo. Lo hizo porque es verdad. ¿Qué? Tú te fuiste. Con el tiempo me fui sintiendo muy sola. Llegué a pensar que... que ya no le hacía falta a nadie. Digas eso. Yo siempre te necesitaré. Si me fui, fue para ejercer mi carrera, abuelita. No te reprocho que lo hayas hecho. Yo entiendo. Tienes que continuar con tu vida. Pero al verme tan sola, sentí que la vida ya no tenía sentido. El dolor de la soledad me cegó por un segundo. Y cuando... Cuando me aventé a las llatas del coche de ese muchacho. Te pido que me perdones por mi mala decisión. Pero la soledad y la depresión son muy malas consejeras. La única responsable del accidente fui yo. Nadie más. ¿Bueno? ¿Cómo? Aquí, aquí, con tu manita. Qué bueno que ya despertó. ¿Qué haces aquí? Yo le pedí a la enfermera que le hablara. Tienen que arreglar las cosas. Pero abuelita, tú y yo... Por favor, escúchame. Todo este tiempo lo has culpado a él de lo que me pasó. Cuando la única responsable soy yo. Por eso debes darle una oportunidad. Pero él te dejó ahí después de que te atropelló y no le importó lo que pasara contigo. Y siempre he reconocido que esa ha sido mi más grande error. Una mala decisión que tomé en un segundo de desesperación. Sé que me equivoqué. Pero he tratado de corregir mi error. Por eso otra vez te pido que me des una oportunidad. Escúchalo, hija. No condenes a tu hijo a la soledad. Míranos a nosotras. Nuestras vidas no han sido fáciles porque no tenemos quien nos apoye. Por eso debes perdonar, Lucero. Para que le des la oportunidad a mi bisnieto de que tenga una familia. Descansa. Gracias, mi amor. Fue un problema que aceptara guardar reposo, pero no logré. De verdad que tu abuela es todo un personaje. Si por ahí afuera, ella andaría de arriba para abajo. Ay, sí. Es una mujer incansable que no sabe cuándo parar. Pues cuando nazca nuestro hijo tendrá que entretenerse porque ya quedamos que tú vas a volver a trabajar. Sí, pero esta vez no me voy a ir de la ciudad. Tengo varios motivos por los cuales quedarme. Mi abuelita, mi bebé y tú. Gracias por comprender, Lucero. Comprender que mis acciones fueron una mala decisión que tomé en un segundo. ¿Y cómo no comprenderlo si eres un hombre maravilloso? La frustración y el dolor no me dejaban ver tu arrepentimiento. Pero a pesar de eso, nunca te dejé de amar. Y me bastó un segundo para enamorarme de ti. Es increíble lo que puede pasar en un segundo. Un breve periodo de tiempo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Basta un instante para que nuestras vidas puedan cambiar para bien o para mal. Y tendremos que enfrentar las consecuencias. Pero con amor y comprensión podremos salir adelante porque también puede haber perdón en un segundo. Música 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 Cậu Nia tới đây làm gì vậy? Música À, tìm tôi gặp như vậy, có phải đã bắt được đối tượng rồi không? Dạ chưa, nhưng đã phát hiện nơi lận trống của cô ta. Hiện giờ đã bị chúng tôi bao giây rồi. Đi. Dạ, đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn gặp lại.